Entendiendo el arte popular. Primera parte. Arte realizado por el pueblo y para el pueblo, generalmente de una manera anónima con finalidad decorativa y con materiales simples y de escaso valor material. Corresponde a un pueblo y a una delimitación geográfica, pero no a un periodo histórico. El arte popular no tiene épocas y la continuidad de formas, colores, temas y procedimientos son características propias. No se identifica la persona del autor, pero puede clasificarse por escuelas o grupos locales. Orígenes del arte popular. En Europa, la diferenciación entre arte popular y arte culto se remonta al renacimiento cuando el artista se individualiza y crea obras de arte para el consumo de particulares. Por ese entonces el arte estaba destinado a pequeñas minorías, a los sectores de la alta sociedad y dueños del poder. Ellos eran los clientes potenciales del arte, que se concretaba con la pintura de caballete, el culto a la personalidad del artista, quien firma sus obras y las individualiza, y en el coleccionismo. La máxima separación entre el arte culto influido más tarde por el enseñamiento académico y el arte popular se encuentra en el siglo XVI. Se hace visible entonces la doble vertiente de un arte popular de base tradicional y un arte popular producto de la corrupción del arte oficial o cortesano. Con la llegada del capitalismo y la revolución industrial con su producción masificada, la diferencia entre el arte culto y el popular se acentúa. La sociedad de consumo, caracterizada por el consumo masivo de bienes y servicios, propicia así el florecimiento del arte popular, el arte para las masas. La influencia de la tecnología Con la tecnología el arte popular crece cada vez más. Y es que las nuevas tecnologías facilitan la difusión de la obra y, a medida que evolucionan, potencian mucho más la generación y la intensidad de la producción artística. Más adelante, con el surgimiento de internet como medio de comunicación las artes plásticas se democratizan, y es que la red es una herramienta que está al abasto de millones de personas y sirve para difundir la obra de una forma más rápida y global. El arte y la sociedad El arte popular por tanto, está íntimamente ligado con la sociedad ya que es su mercado alternativo potencial, así que es interesante fijarse en la influencia que ésta ejerce en el artista. Parece indudable la idea de que las obras de arte no son sólo la expresión de un artista individual, sino que reflejan también muchos aspectos de la época, de la sociedad, o de un grupo social o institución. Quien tiene la última palabra es el genio individual del artista, pero la penúltima puede estar dictada por aquellos que consumen el arte. En la segunda mitad del siglo X se hicieron algunos estudios para demostrar, analizando las características de un estilo, la relación que hay entre la estructura social y las características estilísticas, y para confirmar la hipótesis de que el arte es la expresión simbólica de los pensamientos y deseos de los miembros de la sociedad. El concepto de arte popular está relacionado con el de arte pop ya que proviene del inglés pop art, arte popular. Además, el arte pop subraya el valor iconográfico de la sociedad de consumo, la cual es a la vez el factor que propicia el arte popular. En la actualidad, el nodo treleu del atelier patagónico, se encuentra desarrollando su apuesta productiva local, consistente en un banco de 40 obras como muestra de arte popular destinado a la difusión y promoción de esta actividad social y cultural, mediante una expo itinerante dispuesta a viajar por todo el territorio buscando nuevos formadores dentro del marco del comercio justo solidario, la economía social solidaria y el desarrollo local sustentable. Una apuesta desde la cultura popular. Su slogan es Comercio justo, buena gente, buenos productos, buenos negocios. Hacemos el esfuerzo. Estrategia para hacer que el arte llegue. El verdadero capital social, son los contactos. Así alianzas informales con empresas y municipios patrocinadores, fueron tejiendo una forma de hacer llegar el arte a todos y cada uno de los lugares, exposiciones montadas de 40 o 30 obras se ofrecen al público interesado de todos los niveles ya que se instrumentan de una manera ingeniosa. Se cobra el ingreso a la exposición una entrada accesible muy popular y cada visitante interviene de un sorteo que determina el orden para elegir el cuadro que quiere llevarse a casa gratis. De esta manera todas las obras quedan en poder de distintos ocasionales favorecidos, con excepción de 5 o 6 obras emblemáticas que acompañan siempre a todas las exposiciones y que no intervienen en el sorteo. El arte en la vereda. El atelier expone durante primavera y verano en lugares públicos los cuadros, plazas y peatonales visitadas por turistas son parte de los escenarios donde exhibir arte popular fuera de las galerías tradicionales. Internet, la gran mega sala para el arte popular. De la mano de las tecnologías emergentes, el arte popular local dio un gran salto hacia afuera, la gran expansión de servicios complementarios de despacho tipo courier y de transferencias de dinero, contribuyen hoy también a hacer más sostenible la actividad y más trascendente el desafío de llegar a territorios distantes de todas las latitudes. Apuesta simple, sustanciosa y familiar. Una mirada distinta para sobrevivir desde el arte, la economía tradicional de mercado. Tal vez, la novedad, radique en toda esta obra, en definir primero la actitud para abordarla, el cómo la cultura del cómo hacer, más que interesarse en el qué y el con qué acotando el problema resultante la estrategia hacia donde apuntar el foco, a un espacio de resoluciones compatidas, ya que se inscribe cada cuadro en un ritual de charlas y debates, instrumentados con los singulares matébar del galpón y cafés temáticos rituales. Resultando obras cuyos contenidos además de nutrirse de imágenes del entorno cercano del barrio el nosotros, integra conceptos globales sobre medio ambiente, equidad, trato justo, economía social solidaria entre otras capacitaciones y talleres cotidianos a los otros. De la misma manera, el producto de todo esto, se ejecuta con material reciclado, insumos donados por patrocinadores voluntarios, y llega a incluir entre los materiales, tintas chinas de elaboración propia, tintes cocidos de raíces, hojas o frutos, collages de papel en resuso, etc. en rara mezcla con las más sofisticadas herramientas modernas, aerógrafos, proyectores, computadores y cámaras digitales, equipos de serigrafía, etc. Hace unos años, las imágenes del taller de arte popular comunitario casi por obra de magia, comenzaron a encontrar nuevos soporte donde acomodarse para abordar a sus seguidores. Tacitas, bolsos, remeras, gorros, póster, postales, y hasta estampillas se transformaron en soportes dinámicos de las obras. Acompañando a sus seguidores y fans en todas las formas posibles de establecer un diálogo amigable y cotidiano con quienes lo siguen y disfrutan. También las fronteras del barrio fueron rebasadas. Hoy en España, Suiza, EU, Italia y México entre otros lugares ya atesoran distintas piezas y ocurrencias de este arte de hacer productivo el tiempo antes ocioso. Es una forma de hacer, dicen. Pero, también de hacer hacer. De proponer. De compartir y transmitir optimismo, garra y perseverancia, en otras palabras. Sostener la dignidad de artistas que nos es propia e indelegable como personas en desarrollo pleno, más allá del desarrollo a secas como indicador de progreso individual que a cada uno le toque en suete. Atelier Patagónico. Posadas y Crucero Belgrano 9100 Leuchubut Patagonia Argentina Argentina